Pues estamos revisando todo lo correspondiente a lo que hay que hacer, pero obviamente seguirán los ajustes y habrá algunos cambios, como se los he señalado. El gobierno estatal se está apretando el cinturón con los gastos, así lo informó el gobernador Fausto Vallejo y Figueroa, luego de anunciar que habrá dependencias que desaparezcan para unirse con otras y cambios en su gabinete. Empezaremos en esta próxima quincena, en esta quincena ya hacer los ajustes correspondientes, ya tenemos ubicadas qué áreas deben de compactarse, qué áreas deben de desaparecer desgraciadamente y bueno, pues continuar con el ajuste. Si son muestras de que estamos obviamente apretándonos el cinturón, y lo mismo obviamente les pedimos a los otros poderes y a los organismos autónomos. También se están haciendo recortes en los presupuestos de los funcionarios, como la gasolina y los automóviles a quienes no los utilizan. Es decir, en materia de sueldos de los funcionarios, en las prestaciones con las diferentes organizaciones, pues también debe estar conciente lo que estaba atravesando Michoacán. Ya ningún funcionario tiene gasolina. Y el segundo paso será que quien no sea operativo y traiga vehículo, se recogerán esos vehículos. Aclaró que con estos ajustes el Estado no quedará ineficiente. Pero hay una lista larga que se está estudiando. No se trata también de alimentar de que estamos ahorrando, de que nos estamos ajustando el cinturón, vayamos a cometer injusticias o vayamos a poner al Estado en un sitio de ineficiencia, de no operatividad. Entonces estamos siendo curados. Pero en estos próximos días entrarán varias decisiones al respecto. Con información e imágenes de Camilo Torres al Torre Noticias.